Hola amigos, ¿cómo están? Me encuentro aquí con Santiago, gerente de comunicación educativa, acá en Papadote Museo del Niño. Yo me encargo de todas las actividades especiales, todas las actividades de temporada, por ejemplo, esta exposición de la que vamos a hablar el día de hoy, que es una exposición de Navidad, que es la temporada de Navidad, entonces todas esas actividades que son de un cierto tiempo, mi equipo y yo nos encargamos de ellas. Te puedo dar un ejemplo de esta exposición de árboles de Navidad, a mi jefa dio una exposición parecida en el extranjero, en Chicago, en Estados Unidos, dijo, es una genial idea, ¿por qué no la llevamos a Papadote para hacer algo parecido a lo que hacen ellos, para llevar cultura, para educar a través de la cultura a los niños y a sus familias? En esta actividad, por ejemplo, invitamos a los estados de la República Mexicana a que trajeran artesanías y juguetes tradicionales de cada estado, entonces a través de estos juguetes y estas artesanías, esperamos que los niños y sus familias las observen, dialoguen a partir de ellas, tenemos cédulas en donde pueden leer de qué se trata cada árbol y qué tipo de artesanías hay en ellos, y queremos preservar a través de estos árboles la cultura, enseñar a los niños que hay artesanos detrás de todas las artesanías que crean, y que es un trabajo muy importante, que no se pierdan estas tradiciones, y a partir de esto, desarrollar amor de los niños hacia su cultura, que es la cultura de México. Por ejemplo, este que estamos viendo es más bien representativo de todos los estados, este lo montamos con juguetes que tenemos en la colección de juguetes tradicionales de Papalote, y representa las danzas típicas de los estados, entonces hay muñequitos vestidos de las danzas típicas, los vestuarios o los vestidos, la indumentaria que usa cada bailarín, cada danzante, en este tipo de danzas. Y acá al lado tenemos uno que sí representa un estado totalmente, que vinieron las personas del estado de Zacatecas a brindarnos estas esferitas o estos adornos, hechos de tela, de telar de pedal, y representa esta importante actividad en el estado, ¿no? Nos comentaban que todos los hizo un mismo artesano, una familia de artesanos, estas figuritas que son de telas, ¿no? Hay una gran tradición y mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás de cada una de estas piezas, que representan la cultura de cada estado. Este que tenemos acá es el del estado de Veracruz, que está con estos tejidos de palma, que representan estas estrellas, o como ellos nos comentan, estacus, que son los dones de la gente, cuando tú lo pones en un árbol, representando uno de tus dones, pues ese don crece. Estacus se llaman las estrellas. Estrellas. Así es, esos estacus. Es de Veracruz. Es del estado de Veracruz, no estoy espero, no estoy. Este es otro de los árboles que montamos aquí en Papalote, con todas estas figuritas de danzantes. También es representativo de varios estados, de toda la cultura que hay a través de los bailes y las danzas tradicionales de México. E igual, como puedo ver, bueno, son juguetes típicos de diferentes regiones. Sí, también tenemos algunos juguetes, el trompo, el galero, otro tipo de trompos, que son parte de la colección de unas maraquitas. Todos estos son parte de la colección de juguetes de Papalote Moxioleño. Tenemos una colección muy importante de juguetes tradicionales. Este por acá es del estado de Guerrero. También nos trajeron estas artesanías de palma, otras esferas que mandaron a hacer precisamente para la exposición, como esta con el escudo del gobierno de Guerrero. Y el escudo o el logotipo de Papalote Museo del Niño. Estas cajitas de orinará, también típicas de Guerrero. En fin, un montón de esferas y de adornos que representan a los artesanos de esa región. A través de los gobiernos de los estados o de las representaciones de los gobiernos aquí en la Ciudad de México, o de secretarías de cultura o de casas de artesanía de los estados, contactaron a los artesanos que hicieron todas estas figuras para traerlas especialmente al museo. Este representa al estado de Hidalgo y representa específicamente al deporte de la charrería, el deporte nacional de México. Entonces ellos representan a través de las muñecas, los muñecos con sus vestuarios tradicionales de la charrería. Todo esto representa la cultura de la charrería y ellos decidieron presentarnos esto este año. Quisieron representar a sus pueblos mágicos y a toda la cultura que hay detrás de ellos, como lugares especiales como Presa de la Boca, Las Blutas de Bustamante, Ola de Caballo y otras representaciones a través de estas esferas que son portadas en MDF a través de láser. Este es del estado de Puebla y también puedes encontrar en él muchas representaciones de la cultura del estado. Puedes ver avioncitos de madera, de juguete, estas zonajitas de también tejidos, o esta que es muy representativa del estado que es la talavera, esta es una esferita de talavera. Muchas de las esferas del país vienen de este pueblo de Puebla, de Chignahuapan, entonces viene representando también a su estado a través de estos adornos. ¿Qué es lo que hacen con todo esto? Justo esta pregunta cabe muy bien con este árbol porque la mayoría de los adornos ellos se los llevan, se los regresamos para que se los regresen a su estado, pero algunos de ellos nos los donan, como estos que estás viendo en este árbol, y adornamos un árbol con todos los adornos de todos los estados de la república. Este árbol está adornado con juguetes y artesanías que nos trajeron el año pasado. El año pasado también tuvimos esta exposición, bueno, era diferente porque había otros estados y otros adornos, pero estos adornos se quedaron desde el año pasado y armamos este árbol que es la representación de la exposición del 2019. Hicieron esta donación para que formara parte de la colección del museo. Este es el árbol de Guanajuato que es de este año, de 2020, que trajeron también muchas figúricas representando a la cultura de su estado, como estas esferitas de latón, que es un angelito, estas muñequitas de cartonería que también son muy tradicionales del estado de Guanajuato, o también las famosas fresas de Irapuato, estas esferitas también de cristal, de vidrio. En fin, y como puedes ver, hay dulces también tradicionales del estado de Guanajuato, quisieron representar a su estado este año a través de la población Raramuri y trajeron toda una serie de artesanías que tienen que ver con lo que hacen en esta población, como estas esterías que puedes ver que tienen un tejido con fibras naturales y un tejido y diseños muy intrincados, muy hermosos, estos tamborcitos, otro tipo de tejidos, y estos muñecos que representan al pueblo Raramuri. Puedes encontrar este nacimiento de Raramuri, que está padrísimo, que es muy especial porque tiene todas estas representaciones. Aparte es el estilo botero, ¿no? Todas son... Así, estos tienen muchos volúmenes. Entonces nos trajeron todas estas artesanías que representan a su estado y además a los que las hacen con las fotografías que están representando. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Soy El Negro, ya saben ustedes. Estoy de nuevo aquí en el Papalote Museo del Niño, pero esta vez estoy para mostrarles esta exposición que se llama Lazos de Navidad, la cual contempla unos árboles de navidad decorados con temáticas diferentes. La temática es que cada estado de la república lo decore. No es tal cual uno de cada estado, ¿verdad? Son de diferentes estados, pero pues el modus era ese, que se decoraran de diferentes maneras cada uno. Ahorita les voy a mostrar un poco de cada árbol, como pueden ver aquí detrás de mí. Están ya. Acompáñenme. Recuerden traer su cubrebocas, mantenerse a sana distancia, usar su gel sanitizante en todas las áreas, porque lo importante son ustedes. Ya saben que cuidándose ustedes, van a poder cuidar a los demás. Nos vemos, chavos. Suscríbanse, dejen su comentario. ¡Gracias!